¿Qué tal gente? Espero que se encuentren bien. El último día vamos con este juego que es un juego al que yo ya le había hecho un video ya hace bastante tiempo, la verdad ya lleva más de un año. ¿Y qué juego es? Ustedes lo ven, el título es The Asylum. En este caso, a diferencia del primer video, pues se va a hacer lo que es para la segunda parte, o bueno, el capítulo 2. ¿Qué es el capítulo 2? Bueno, de forma rápida puedo comentar que tiene dos finales. La realidad es que no es difícil conseguir ninguno de los dos finales. Tal vez si ustedes juegan por su cuenta este juego, se puedan perder un poco en qué hacer, qué está pasando, o bueno, en temas generales de a dónde ir para estar avanzando. Pero no se preocupen, ya saben que aquí lo que hacemos es conseguir la guía para que ustedes lo puedan pasar después. Así que bien, pues vamos directamente al juego porque de por sí es un poco largo. Este, vamos a darle a jugar. Y no me refiero a largo al tema de que sale largo el juego como tal, sino largo me refiero a que, pues, miren, de hecho me echó en automático a este lobby porque está muy pegado aquí, pero bueno. Les digo, largo me refiero más que nada al tema de que el inicio es un poco lento. Ahorita van a entender a lo que me refiero, pero te salen tantos mensajes, como que hay ciertas partes que, pues, quizá pudieron haber sido más rápidas para ir avanzando. Más que nada de eso, digo, porque ya como tal el juego no está tan largo. Pero lo que sí puedo adelantar y lo que le estaba comentando es que, de inicio, cuando se lo juegan por primera vez este segundo capítulo, la verdad es que, pues, sí está algo extraño, algo perdido, algo confuso hasta cierto punto. Así que, yo al menos sí mató en un momento, sí me costó algo como para entender lo que estaba haciendo y cómo lo iba avanzando. Pero de ahí en más, la verdad es que no es nada difícil. Dice, bueno, aquí dice que posiblemente el capítulo 2 es más difícil que el capítulo 1, pero yo no lo creo así. La realidad es que no es tan así. Es que, bueno. También, pues, algo que comentar en lo que, pues, les digo que esta parte es un poco lenta. Este, para los que no lo sepan, o quizás sí, pero no están seguros, este juego de Asylum lo hace el mismo desarrollador que el juego de Before Truth. Prácticamente, igual si se dan cuenta, como en los títulos, en este, pues, como en la parte general del diseño, se ve muy igual el juego, pero porque lo hace el mismo desarrollador. Nada más que, pues, Before Truth es más como de acertijos, con terror y todo. Y, bueno, todo eso, por así decirlo. Pero, en este caso, ya saben que de Asylum es más como capnar, interactuar con nada que otra cosa, pero de ahí en más, es más que suficiente. Así que, bien. Ahora, empezamos aquí. Y, bien. Este, ya saben, como tal, para lo que era el capítulo 1, habíamos acabado de salir del asilo, que era este lugar. Así que, ahora vamos al número, o bueno, la segunda parte, que lo mencioné un poco antes, salió en la pantalla, vamos hacia lo que es la prisión. Así que, bien. Pero, bueno que nada, vamos a seguir estas, estas luces, estas, estos, pues, candelabros, pero ni siquiera son candelabros, tienen otro nombre. Candelabro es otra cosa completamente diferente. Pero, bueno. Vamos a seguir estas luces y vamos a seguir el siguiente cambio, para que no se pierdan. Igual, bueno, las luces alumbran, conforme nos cerquemos a ellas, bueno, a ellas, sí que, este, nada más, no hay que perderse las partes más oscuras. También, otra cosa que comentar, ya le había dicho, de hecho, desde ya hace mucho tiempo, cuando jugué el capítulo 1, lo mismo digo, para este segundo capítulo, Lo que no me gusta, tanto, al menos, de este juego, es la linterna. Miren, se dan cuenta, como que alumbra de una forma, pues, bastante extraña, no, no tiene mucha lógica como alumbra. Así no alumbra una linterna normal, pero bueno, digo, este, tal vez sí sea molesta, pero hasta eso no está tan, eh, bueno, incómoda. Mientras alumbra, supongo que está bien. Así que, bien, vamos de este lado. Ustedes sigan mi camino, así es como pueden pasar esta parte. Esta parte puede ser un poco confusa, porque quizás que quieran meterse a alguna puerta o algo, pero no, nada más hay que seguir un camino. Ya lo demás pasa de, pues, de forma, este, por aparte. Así que, bien, vamos de este lado. Y bueno, nos quedamos aquí, y en sí, ahorita va a venir este, pues, bueno, supone que si ustedes escuchan pasos, es que, pues, algo está cercano. Es normal, no se preocupen. Y lo que va a pasar es que, pues, parece que nos van a atrapar y nos van a mandar a lo que es la prisión. Así que, bueno, nada más como un pequeño momento que estamos aquí, pero bueno. Les digo, también esta parte puede ser un poco lenta. No en el tema de estar pasando las luces y buscar este camino de esta zona. Pero si esto de las pisadas, de en qué momento, pues, nos atrapan, pues, sí, es algo lento, la verdad. Así que, bien, vamos a esperar a que nos alcancen. Y bien, también otra cosa que comentar es que, como ya les había dicho, el juego tiene dos finales. De momento vamos a ir con el final normal, el final que puede ser el convencional. Y, posiblemente, igual ya saben, para qué no lo van, les enseñaré lo que es el final verdadero. Ah, bueno, se llama este final. Y bien, ya nos van a atrapar. Se escucha cada vez más fuerte. Ya no se escucha nada, pero no se preocupen, nos van a atrapar en cualquier momento. Y bien, ni siquiera vimos que nos atacó, pero nos atacaron. Pero, bueno, eso no importa, realmente, vamos en buen camino. O sea, es que bien. Ya vamos a esperar un momento a que pase como, pues, no diría cinemático. Porque, pues, más que nada, es como un sonido o como esa transición a otro nivel. Bien, ahí escuchan varias cosas que nos están encerrando en una celda. Y bien, pueden hacer que esperar un momento. Les digo, esta es la parte como más lenta y después nos... Ok, va a ser un poco más rápido. Bien, esta ahora dice, ¿dónde estoy? Estamos en la prisión, pero bueno. Igual, tal vez se pregunta a nuestro personaje dónde estamos. Aquí hay que esperar un momento a que abran la puerta, no se preocupen. Nada más hay que ser pacientes. Y bien, también otra cosa que comento que se me pasó y ya se dieron cuenta ahorita que... Que, pues, prácticamente lo escucharon. Hay ciertas zonas que tienen sondos muy, muy fuertes. Así que, una disculpa si los sondos se les hacen muy fuertes. La verdad es que, miren, para que no les mienta. Mi sondo prácticamente lo tengo al mínimo el volumen. Así que, pues, de todas maneras, tal vez es otra parte que no me gusta mucho del juego. Esa parte de sondos muy fuertes. Está bien para asustar y dar el ambiente. Pero, este, como que el sondo está muy, muy alto. Así que, luego llega más que a, pues, asustar, aturdir. Así que, bien. Ahora, ya salimos de aquí y vamos a ir avanzando con el nivel, pues, ya de una forma más rápida. Así que, bien. Lo que hay que hacer en este momento, a pesar de que la linterna no alumbre tan bien, vamos a ir de este lado. Y vamos a acercarnos a otras puertas. Igual, cabe decir que las interacciones con el juego prácticamente no tienen que dar click a nada. Bueno, están en el computador o cualquier botón de interacción. No lo necesitan. Con que ustedes se acerquen a las interacciones es más que suficiente. Así que, bien. Vamos avanzando a este lado. Y vamos a abrir esta puerta. Igual, ya saben, nada más pegándose. Vamos a pegarnos aquí para activar la, pues, parecer que el generador de luz. Y vamos a pegarnos aquí para que se active este botón. Una vez activa el botón, vamos de este lado. Vamos por donde veníamos, pero en vez de meternos a nuestra celda otra vez, vamos a ir en medio. Y vamos al fondo. Prácticamente al otro lado. Así que, bien. Vamos caminando. Les digo, la linterna como que no ayuda mucho, pero está al menos alumbre. Entonces, pues, ya con eso. Vamos a acercarnos aquí y sobre esta puerta. Vamos a subir. Bien. Y vamos a abrir esta otra puerta. Bien. Ahora vamos del lado izquierdo. Y vamos así enfrente. Les digo, prácticamente... Bueno, esta parte puede ser un poco confusa para aquellos que no sabían qué hacer. Les digo, yo igual me confundía bastante, no sabía qué hacer en esta parte. Pero ya después entendí que simplemente es interactuar con los botones. Vamos a interactuar con este botón. Y nuevamente vamos a subir hacia acá arriba. Así que bien. Vamos a abrir esta puerta. Y ahora, en esta parte vamos a testar en este puente. Que este puente se va a caer. Es que viene... Para que no lo tome de sorpresa. Digo, no es un susto, pero pues, de tal manera se los comento. Caminamos por aquí y se va a caer el puente. Bien. Se cae el puente. Pero bueno, no importa. Ahí como que me estaba jalando el tubo. Pero bueno. Caemos y lo que hay que hacer es que vamos a ver una celda abierta de... Como hacia enfrente donde íbamos caminando. De este lado. El lado derecho. Y tenemos que meternos aquí. Si nos acercamos vamos a ver esta llave que vamos a poder agarrar. Así que bien. Este... Ahora vamos a poner la linterna. Pero este... La llave la vamos a ocupar acá adelante. Si ustedes vieron. Había una caja... Con este... Un cerrojo. Entonces la vamos a abrir. Vamos a tener la llave en mano. Nos acercamos un poco. Más o menos a la altura del cerrojo. Y ya nos acercamos aquí. Para activar ese otro interruptor. Así que bien. Ahora. En vez de subir por donde veníamos. Vamos a ocupar esta puerta. Se va a abrir esta puerta. Y vamos a subir hasta arriba. Prácticamente es hasta el tercer piso. Entonces vamos a este lado. Bien. Y ya estamos aquí en el tercer piso. Ahora vamos avanzando. Y supuestamente el puente se cayó. Y claramente lo vimos. Pero de todas maneras no se preocupen. No necesitamos el puente en su totalidad. Podemos caminar por este tubo. Digo. Tenga cuidado nada más de no caerse. Pero la verdad es que no es tan... Este... Difícil pasar por ahí. Así que bien. Ya después de esto vamos a abrir esta puerta. Y vamos de nuestro lado derecho. Bien. Vamos a abrir esta otra puerta. Y ahora vamos caminando por este pasillo. Se dan cuenta hay diferentes puertas. Ustedes ignórenlas. No importan de momento. Bien. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y vamos hacia la segunda puerta. Que es esta. Ahora. Este... Me adelanto y les comento. Aquí hay un susto. Bueno. Este... Tanto por el sonido. Que es muy fuerte. Si quieren bajarle el volumen un momento un poco. Como también pues este... Este... Lo repentino que pasa. Así que bien. Vamos a interactuar con este botón. Y es cuando sucede. Suena muy fuerte la puerta. Y aquí vamos a ver que va a pasar alguien. Así que miren. Como que se va a querer ir la luz. O algo por ahí. Está parpadeando. Y bien. Finalmente se fue la luz. Pero bien. Ahí escucha pasar algo corriendo. Ahí está ese monstruo. Que si ustedes recuerdan. Ese monstruo se encontraba prácticamente en lo que era este... El juego de... Bueno. El Capflow 1. Y también. Puede que me esté equivocando. Puede que lo estoy confundiendo. Pero recuerdo que también se parece al monstruo que salió en Before Truth. Así que pues. Ahí ya se dan cuenta que. Igual es parte del mismo juego del desarrollador. Ahora bien. Salimos del cuarto. Y regresamos a este pasillo. Y vamos a seguir las... Este... Las huellas. Igual. Claramente. Lo mejor. Sería no seguir las huellas. Pero nosotros lo ignoramos. Y vamos a seguirla. Así que bien. Ahora vamos a subir por estas escaleras. Y vamos a ir en el ducto de ventilación. Ahora. Aquí igual también hay un susto. Les comento. Es aquí adelante. Para que lo tomen en cuenta. Es por aquí. Bien. Pues miren. Este... No fue... Lo mejor es lo mejor. Pero pues sí. Los puede llevar de sorpresa. A mí también me ha tocado... Que ese susto me agarre mal parado. Así que bien. Después de esto. Si se dan cuenta. Se abrió esta... Esta rendija. Vamos a sacarnos por aquí. Y ya después de esto. Lo que toca hacer es... Ir hacia adelante. Vamos por esta puerta. Ah bueno. De hecho no. Ya ven hasta yo... Luego se me va. Tanto más que por el tema de la oscuridad. Pero bueno. No importa. Ustedes sigan adelante. Y ahora sí. Vamos por esa puerta de ahí adelante. Que se abre solita. Bien. Y bien. Vamos a seguir caminando. Aquí igual hay un susto. Van a aventar una cosa. Bien. Les digo. Ese no me asusta tanto. Pero el sonido sí está bastante fuerte. Eso sí. Así que bien. Vamos de este lado. Vamos a continuar. Y se dan cuenta. Estamos en el piso 3. Ahora bien. Lo que corresponde es... Abrir diferentes puertas. En este caso. Ustedes sigan las que yo voy a hacer. Vamos a empezar desde el piso 2. Entramos al piso 2. Vamos de este lado. Bien. Y vamos a encontrar esta puerta. Vamos a interactuar con ella. Y se van a dar cuenta. Que estamos como en un salón de clases. Y lo que hay que hacer. Es interactuar con ese botón. Una vez interactuamos con él. Va a decir que hay que ir al piso. Bueno. Dice F de floor. Piso. Piso 3. El cuarto 9. Entonces vamos a ir a ese piso. Y a esa habitación. Así que bien. Vamos a salir. Y también. Nuevamente les comento. Va a haber un susto. Para que no los tome de sorpresa. Y igual se escucha fuertísimo. Entonces. Si quieren bajarle también un poco. Aquí igual se lo recomiendo. Vamos avanzando. Y aquí va a pasar el susto. Bien. Y es como esa misma cosa que había estado arriba de las ventilaciones hace un momento atrás. Pero bueno. Este ya cayó. Ya bajó. Y bien. Ahora lo que toca es subir. Estamos ya en el piso 3. Y vamos hacia la habitación número 9. Que está de este lado. Vamos avanzando. Bien. Bien. Igual tal vez un tema aquí. Si hubiera un poquito de sprint. Se sentiría un poco más rápido. Pero bueno. Igual no lo siento tan lento. Así que bien. Este ya estamos en el piso. Bueno. En el piso 3 claramente. Y en la habitación 9. Vamos a entrar. Y vamos de este lado. Si ven. Nuestro personaje dice. Ese olor es de comida podrida. O otra cosa. Quien sabe que pueda ser. Pero bueno. Vamos a entrar con este botón. Y ahora tenemos que ir al piso 1. A la habitación 1. Así que bueno. Vamos a bajar. No se preocupen. No va a salir nada. Ustedes sigan. Es puro movimiento de ambiente. Así que bien. Vamos de este lado. Se apaga un poco. Pero bueno. No importa. Ustedes sigan adelante. Y bien. Vamos de este lado. Ahora vamos a bajar al piso 1. Estamos en el 2. El siguiente es el 1. Bien. Y vamos por la habitación número 1. Pues 1 prácticamente. Piso 1. Habitación 1. Así que bien. Es de este lado. Y exactamente aquí en la esquina. Está la habitación 1. Piso 1. Vamos a acercarnos. Y es una cancha de básquetbol. Así que bien. Ahora vamos hacia acá en medio. Y van a ver este asiento. Va a haber un pequeño susto aquí de una pelota rebotando. Les aviso. Bien. Y lo que hay que hacer es agarrar esta llave. No se preocupen. La llave no cambia de ubicación. Ahí donde yo la encontré. La van a encontrar ustedes. Nada más que váyanse un poco en medio. Para que la puedan encontrar más fácil. Así que bien. Después de esto. Vamos con la llave. Vamos a acercarnos a esta puerta. Y con la llave ahora sí. Vamos a abrir esta caja. Y ya esto nos va a permitir aquí ahora este botón. Que nos permite abrir esta puerta. Ahora bien. Estando aquí. Pues ya ven. Estamos como prácticamente en el patio de aquí. De esta prisión. Y bien. Vamos a. Hacia adelante. Voy a poner la linterna. Aunque. Como que siento que aquí la iluminación no está. Pues tan oscura. Y sin la linterna no hay tanto problema. Pero bueno. Igual para que ustedes dan mejor. Así que bien. Ahora. Exactamente en este punto en donde estoy. Va a cambiar el final. No es como tal que a partir de aquí. Pues las cosas vayan a ser diferentes. Pero tomen en cuenta esta zona. Porque aquí es donde tenemos que interactuar con algo. Pero como de momento yo voy a hacer el final normal. Ustedes. Este. Tal vez no. Ignorenlo. Pero ya saben que cuando corresponda. Hacer el otro final. Pues ya se los mostraré. Pero solamente tomen en cuenta eso. De que es aquí. Así que bien. Ahora. Vamos a irnos por esta puerta. Vamos a acercarnos. Ya saben. Bien. Vamos hacia la puerta de la izquierda. Bien. Vamos a avanzar. Y ahora aquí. Aquí. Puede que esté muy muy oscuro. Y también se supone que en este punto. También la linterna dejó de funcionar. Pero no se preocupen. Solamente eso sí. Bajen el volumen. Porque este yo creo que es el sonido más más fuerte que tiene el juego. La verdad es que se aturde bastante. Así que. Mi recomendación es que bajen el volumen. Pues a lo más mínimo que puedan. Pero bueno. Aquí. ¿Qué hay que hacer? Para que no se pierdan. Ustedes vayan completamente de frente. Y van a ver ese punto rojo. Ya saben que los puntos rojos normalmente son. Pues puertas que hay que activar. O botones que hay que presionar. Así que bien. Pues me voy a acercar. Y en cuanto presione el botón. Se va a escuchar el ruido fuertísimo. Pero este. Por eso. Prefiero avisarles de antes. Así que bueno. Me voy acercando. Y bien. Es aquí. Y bien. Pues. Ya se dieron cuenta. La verdad es que es bastante. Molesta ese sonido. Bueno. Aturde muchísimo. No les voy a mentir. Pero bueno. Este. Ahora. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues. Tenemos que. Avanzar. Prácticamente. Buscar. Una. Una reja. Que bueno. Miren. Ahí pasa el enemigo. No se preocupen. Este. Cuando pasa. Prácticamente. Solo es como una alucinación. No. No les va a hacer nada. Pero bueno. Ustedes. Este. Sigan el camno. Y lo que tenemos que buscar. Es unas rejas. Para salir. Así que bien. Pasó otra vez por allá. Igual no se preocupen por el enemigo. No les hace nada. O no les debería hacer nada. Y bien. Aquí me estoy. Como perdiendo un poco. La verdad. Les voy a hacer ceros. Porque. Tanto. La parte del sonido. Como de. Los tonos rojizos. Y todo. Pues no ayudan mucho. Pero bueno. Les digo. La puerta no está difícil de encontrar. Prácticamente. Se va casi todo. Todo izquierda. Desde el botón. Lo van a poder encontrar. Así que bien. Ahora voy a abrir las puertas. Igual ya se calla. Este sonido molesto. Y bien. Ahora. Prácticamente. Aquí ya habíamos acabado. Ya simplemente. Tenemos que ir. Hacia esta puerta. Vamos a abrirla. Y vamos a ver. Pues estas sillas. Este. Pues este. Pues. Podremos ir. Pequeño. Buró. O como ustedes le digan. Pero bueno. Aquí ya prácticamente. Este. Pues no hay nada que hacer. Ya nada más. Hay que esperar un momento. A una. Como animación. Y bien. Ya parpada las luces. Y bueno. Aquí ya prácticamente. Este. Alguien nos va a. Este. Nos va a empezar a hablar. Este. Dice. Pues la persona que está sentada. Enfrente de mí. Dice. No puedes ver. No importa. Igual ya se dieron cuenta. Este. Ahí está alguien. Sentado. Vamos a ver la sombra. Pero bueno. Dice. Gracias por ser lo suficiente valiente. De venir aquí. Por eso nos agradece. Igual pues ya. Tiene alguien con quien hablar. ¿No? Nosotros. Así dice. Bueno. Olvidé presentarme. Soy Jonah. Dice. Este. Dice. Para la gente. Pues le tomó años buscar. Pensé que. Pues me iban a buscar. Pero pues. Ha estado aquí toda su vida. Es que. Pues igual. Un poco del contexto ahí. Se supone que esta persona. Pues. Tal vez. Me esté adelantando. A lo que. Está. Va a decir. Pero igual. Bueno. Este. Para no escucharlo todo. Se supone que. Esta persona que nos está hablando. Jonah. O bueno. Ya fantasma en este punto. Pero bueno. Este. Vino con sus amigos en Halloween. Para. Pues. Para como. Podría decirse. Pintar lo que era. El. El asilo. Y todo. Para dar ese toque de miedo. También aquí en la prisión. Pero supone que vino un asesino. Y pues. Este. Lo estaba. Buscando. ¿No? Así que. Lo que hizo esta. Esta persona. Es que pues. Se fue a esconder. Pero pues. Pareciera. Parecer. O lo que yo entendí. Igual. Que se esté diciendo tonterías. Se quedó encerrada. Así que pues. Ya. Nunca la pudieron. Este. Encontrar. Por eso dice que pues. Años. Con años. Estuvo golpeando la puerta. Este. Buscando. Pero pues. Nunca. Este. Pues. Nunca la encontraron. Entonces. Por eso. Se quedó aquí como encerrada. Su. Su alma. Así que pues. Prácticamente. Este. Pues. Damos nosotros aquí como para. Para hacerle compañía. ¿No? Así que. Pues es como. Lo que nos cuenta un poquito. Acerca de. De esto. Así que bueno. Este. Otra de las cosas que no sé. Es que. Ella estuvo encerrada aquí. Pero. Mientras de lo que estábamos haciendo. Horta que estábamos avanzando en la prisión. Se supone que activamos. Un. Un botón. Que hizo que se abriera. Pues. Donde estaba encerrada. Y entonces. Pues ya. Este. También la ayudamos a escapar. Aunque pues. Lamentablemente. Ya está como un. Como un fantasma. Por eso. También nos está agradeciendo. Porque la ayudamos. Así que bueno. Ya nos. Somos los salvadores. Y bueno. Digamos. Dentro de. La mala situación. Al menos. Pues. Podemos. Eh. Rescatarla. Entonces. Pues. Estuvo bastante bien. Todo esto que pasó. Así que bien. Ya con esto. Después de la historia. De que nos estaba contando. Y todo. Pues ya. Llegamos al fin. Y ya saben. Nuevamente. Nos va a mandar. A lo que es. El lobby. Ahora bien. Este. Pues ya saben. Este sería el final normal. En este caso. Pues lo que corresponde. O faltaría. Este sería el final verdadero. Lo mismo. Ya saben. Lo de siempre. No les voy a enseñar todo. Porque pues prácticamente. La mayor parte del gameplay. Se repite. Así que pues. No se preocupen por. Este. Por todo eso. Ya saben. Lo voy a retomar. Cuando. Pues ya sea el momento. De ver el otro final. Así que bueno. Nos vemos. En un momento más. ¿Qué tal gente? Ya estamos de regreso. Y bien. Ahora. Si recuerdan. Pues aquí estamos. De vuelta. Donde ya les había dicho. Que tuvieran bien en cuenta. Esta parte. Porque iba a ser donde. Cambiaba el final. Y bien. Ahora. ¿En qué cambia el final? Están en esta. Bueno. En este lugar. Y lo que hay que hacer. Es presionar un interruptor. Tenemos que ir de este lado. Del lado derecho. Antes de entrar a la puerta. Donde deberíamos entrar normalmente. Y vamos a ver este botón. Pues. Claramente. Iluminado en rojo. Lo presionamos. Y va a decir. Haz encontrar el generador oculto. Para desbloquear el verdadero. Final. Ahora bien. Ya por esta parte. Simplemente. Hay que hacer lo mismo. Que ya habíamos hecho anteriormente. Bien. Lo voy a hacer de forma. Rápida. Ya sin tanta explicación. Porque. Pues ya lo expliqué. Y porque. Igual no es necesario decir más. Pero bien. Vamos a este lado. Ya saben. Aquí enfrente. Nuevamente. Lo mismo. Baje en el volumen. Exactamente. Ya. Y bien. Ya después de que. Se bajó un poco más el volumen. En esa parte. Ahora si ya podemos continuar. Y bien. Encontramos la reja. Y ahora. Se supone que. De donde. Pues. Abrimos. Ya la última puerta. Están las. Pues. La silla. Esto de este cuarto. Como medio encerrado. Con el fantasma. Pero ahora. Si ustedes se dan cuenta. Cuando abrimos. Vamos a ver otra habitación. Completamente diferente. Así que bien. Aquí. Lo que queda simplemente. Es subir por. Nuestra camionta. Que ya saben que. Esta es la que siempre tenemos. Y pues. Vamos a. Esperar un momento. A que pase ya esta cena. Así que bien. Nada más. Hay que ser pacientes. Pero bueno. Prácticamente ya con esto. Pues ya habremos pasado. Igual todavía. Queda. Entre comillas. Algo. Adicional. Pero pues. Prácticamente en ese punto. Ya lo. Lo habremos pasado. Así que bien. Igual. Recuerden. Que nosotros. Se supone. Con la historia general. Que. Este. Pues somos como. Una. Se me está yendo el nombre. Pero. Eh. Esas personas que exploran. Lugares abandonados. Pues que. Bueno. Ya. Este. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Pero bueno. Ahorita no recuerdo muy bien. El nombre. Pero bueno. Eso es lo que somos. Por eso. Exploramos el asilo. Por eso se supone que. También estábamos en la prisión. Así que bien. Bueno. La prisión fue más que nada. Por el tema de que alguien nos llevó. Pero. Pero bueno. Igual. Es parte. Es parte de lo mismo. Así que bien. Ahorita escucha algo. Pero bueno. El punto de esto es que. Nosotros ya llegamos como a. A un hotel. Así que bien. Un hotel. O. Un lugar. De apartamentos. O. No sé. La verdad. Este. Desconozco. Pero bueno. Ahora hay que seguir este camino. Ahí ven como. Machas rojas. Como de sangre. Parece ser. Pero no es eso. Es pintura. Aquí está. Y bien. Aquí pues. Prácticamente. Ya habíamos acabado. Ya lo que es. Ver el diario. Que de hecho. Si se dan cuenta. Es el diario de Jonah. De este fantasma. De esta persona. Que se quedó encerrada. En la prisión. Así que bien. Este. Aquí pueden leerlo un poco. Igual se los dejo. Para que lo vean un momento. No. No lo voy a leer todo. Por cierta. Por ciertas razones. Pero. Este. Se los dejo un momento. Para que ustedes lo vean. Ahí hay. Este. Pues. Imágenes de. De sus amigos. Y de Jonah. En Halloween. Al lugar que fueron. Pero bueno. Este. Este igual. Le cuenta un poco. De la historia de Jonah. Que ya nos había contado. Pero ya lo cuenta. Como un poco más. Este. Bueno. Aparte. Que lo podemos leer. Igual. Este. Explica un poco. Mejor. Lo que. Lo que pasó. En ese momento. Así que bien. Igual. Este. Ya no queda mucho. Nada más. Para. Bueno. Para los que lo quieran leer. Así que bien. Y bueno. Pues ya con esto. Ya habríamos. Acabado. Nada más. Me regreso al lobby. Con M. Ya otra vez. No se dice el fin. Este. Que pues ya acabamos. Y los demás finales. Pero pues los demás finales. Prácticamente son dos. Es el que hicimos. El original. El final normal. Y este. Que es el final verdadero. Que pues. Se supone. O yo creía. Que es el final correcto. O el final. Pues bueno. Hasta cierto punto. Por así decirlo. Porque supone que. A pesar de que nosotros. Se activamos. Como el generador. Del final verdadero. Eh. Ya habíamos liberado a Yona. Y pues a la vez. También este. Nosotros. Escapamos aquí. Y así que pues. Digo. Está. Bastante bien. Así que pues. Ya tengo nada más que decir. Eh. Ya saben. Si tienen alguna. Duda. Pregunta. Sugerencia. Comentario. O lo que ustedes quieran. La que es comentario. Lo pueden poner. Y los trae al lleno. Así que bien. Sin más. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.